10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y mi amiga Dorca se acaba de llevar gracias a MMM 83 Billetes Gracias por estar con nosotros Son buenos 83 en Payabucoa Y en este momento señoras y señores Comenzamos con el Sabelo Todo, dímelo J.D. Con un Mazda 13 en 2019 con tecnología Skyactiv y también tecnología de seguridad Gracias a nuestros amigos de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico Bueno, señoras y señores, llegó el otro carro Ya nuestra amiga Wilmary se llevó el otro carro Y este carro 2019 lo vamos a hacer diferente Y está bien chévere como lo vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Todas las semanas, un ejemplo, esta semana va a estar mi amigo José Y va a estar mi amiga Vanessa Uno de ellos dos, el más punto que saque de ustedes dos esta semana va a una semifinal O sea que uno de ellos dos va a ganar esta semana Y uno de ellos va para la semifinal Y la semana que viene, vienen dos más Y de esos dos vamos a sacar uno Y vamos a poner una semifinal Y luego vamos a sacar, seguimos haciendo una final Y al final quedan dos Uno de ellos dos, de los finalistas, se va a llevar el carro ¿Vanesa está lista? Sí ¿Qué amigo José está listo? Sí Vamos a comenzar el Sábelo Todo Bien facilito, yo voy a hacer la pregunta Cuando usted escuche la pregunta con todo de contestaciones Va a tener la oportunidad de ponchar el botón ¿Estamos listos? El Sábelo Todo por el nuevo carro Primera pregunta ¿Qué personaje televisivo decía, no contaban con mi astucia? A. El Chavo del Ocho B. El Chapulín Colorado ¿Quién fue? Fue mi amiga Vanessa A. El Chavo del Ocho B. El Chapulín Colorado B. El Chapulín Colorado Y eso es correcto, señoras y señores Vanessa tiene un punto Puchamos aquí Próxima pregunta José y Vanessa Según el dicho popular ¿Cuántas vidas tiene el gato? A. 7 B. 8 Vanessa Siete ¿Estás segura? Siete Y eso es correcto, muy bien Próximo Estamos listos Ok Preparado Próxima pregunta Manos abajo, chicos Manos abajo ¿Qué signo Zodiaco Es representado Por un pez Acuario B. Pisis Pisis B Pisis Y eso es correcto Muy bien Próximo Esto es mucho más interesante Entredo Porque es rapidez Y tienen que caerles rápido Wow Esto está bueno Uno de ellos dos pasa A una semifinal Y la semana que viene Vienen dos chicos más Cuartos de final Semifinal Y la final Próxima pregunta En la fábula El flautista De Hamelin ¿A qué animales Atrae tocando la flauta? A serpientes Verratas Serpientes Serpientes Y eso no es correcto Es ratas Vamos para la próxima No hay punto Él tiene la prioridad ahora Según la Biblia Según la Biblia ¿Qué utilizó David Para vencer a Goliat? A. Una lanza B. Una onda Onda Y eso es Correcto Muy bien Muy bien Él tenía la prioridad Porque ella falló Ahora Seguimos normal ¿Verdad? Muy bien Dice por aquí ¿En qué mes Se celebran Las fiestas De la calle San Sebastián A. Enero B. Diciembre Enero Y eso es Correcto Vanesa tiene 8 José tiene 7 En el sábelo todo Próxima pregunta ¿Sobre qué objeto Volaba Aladín? A. Una escoba B. Una alfombra ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alfombra Fue ella Una alfombra Y eso es Correcto Muy bien Próximo Sábelo todo Estamos ready Muy bien Y recuerde que estamos Por el carro Manda 3 Sedán De Bella Próxima Próxima pregunta ¿Cuántos años Pasan Para elegir Otro gobernador En Puerto Rico A4 B6 Cuatro Y eso es Correcto Correcto Próxima ¿En qué película Animada sale El ex valenzolista El ex valenzolista Valenzelista 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 Michael Jordan A. Space Jam B. Osmosis Young Se anticipó Eso quiere decir que no Queda inválida Próxima pregunta Próxima pregunta ¿Cuál es el teatro Más antiguo De Puerto Rico A. Teatro De la Universidad De Puerto Rico B. Teatro Alejandro Tapis Rivera Se adelantó Chicos Cuando yo termine ¿Está bien? Las dos manitas abajo Cuando yo termine Entonces la mano ¿Está bien? Porque si no tengo que seguir Con la próxima Próxima pregunta ¿En qué deporte Se destaca Tiger Woods A. Golf B. Béisbol Vanessa Gol Y eso es correcto Punto para Vanessa Esto está bien interesante Señoras y señores Próxima pregunta ¿Quién compuso Preciosa A. Rafael Hernández B. Mart Anthony Rafael Hernández Rafael Hernández Eso es correcto Punto para José Vamos para la próxima ¿A qué se conoce Con el nombre Apio A. Una fruta B. Un vegetal Borramos y vamos Con la próxima pregunta Para que sea justo Para todo el mundo Recuerden que cuando yo termine La última Contestación ¿En qué deporte Se destacó Tito Trinidad A. Pelota B. Boxeo Mano arriba ¿Quién fue Vanessa? Boxeo En el boxeo Y eso es correcto Eso significa que Vanessa tiene 11 José tiene 8 Recuerda que estamos Compitiendo por el Carro Bella Club Nosotros vamos Una pausa Esto es Puerto Rico Gana P. ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Gracias!